Hola, buenos días, soy Henry Gómez, desde ASCO 2017. Nos toca hablar ahora de melanoma maligno, vamos a dividirlo en tres grupos. Primero la adjuvancia, todos sabemos que la adjuvancia en este grupo de pacientes de alto riesgo es bastante controversial y existe la probación de ipilimumab a 10 miligramos por kilo de peso. Sin embargo, todos sabemos que a esa dosis la toxicidad se incrementa y probablemente no da mayor eficacia. Entonces, es un estudio por el grupo americano ICOG, donde se comparaba ipi 10 miligramos versus 3 miligramos versus altas dosis de interferón. Los resultados de tres años revelan que la eficacia está aproximadamente similar en ambos brazos con ipilimumab de 3 a 10, que va alrededor del 51 al 52% libre de progresión a los tres años. Esto significa que dar más no significa ser mejor desde el punto de vista efectivo. Y cuando revisamos los datos de toxicidad, si hay un incremento en más de 10 puntos en las toxicidades, producidas per ipilimumab de 10 miligramos. Todavía existe controversia en cuál es la mejor forma de adjuvancia en melanoma de alto riesgo, pero esta es una fuerte evidencia que nos puede ayudar a tomar decisiones terapéuticas y utilizando dosis bajas, no dosis altas. Por otro lado, el melanoma metastásico ya se tiene datos más maduros de la utilización de pembrolizumab a tres años. Si es un estudio comparativo, se utilizó pembrolizumab a dosis convencional cada dos semanas versus cada tres semanas versus ipilimumab. Los resultados iniciales demostraron que la tasa de respuestas, la seguridad global, la superioridad global era mejor para pembrolizumab. Y el periodo de tratamiento eran dos años. Ahora han transcurrido más de tres años. Y los resultados son similares. Sí se ve que un beneficio sostenido en la seguridad global de 50% en los pacientes a tres años versus ipilimumab, que va alrededor del 39%. Y el periodo de libre progresión de 30% a pembrolizumab a tres años versus 19% en ipilimumab. Esto es evidentemente claro que a pesar de transcurrir los dos años terapéuticos y unos datos maduros a tres años de seguimiento en los PIL-1 siguen siendo la mejor opción terapéutica en melanoma avanzado y en especial con la posibilidad de que algún grupo de pacientes se puedan curar con esta terapia. Finalmente, lo que ha sorprendido a la comunidad científica es este trabajo de la combinación de nivolumumab más ipilimumab en melanoma avanzado con metades cerebrales asintomáticas. Todos conocemos que la enfermedad cerebral viene a ser un santuario y es manejada principalmente con cirugía o radioterapia o radiosirugía. Sin embargo, un grupo de pacientes liderados por un investigador del MD Anderson iniciaron un proyecto donde la asociación de estas dos drogas, ipinivo, podría tener beneficios en pacientes que no hayan recibido radioterapia o cirugía previa y con enfermedad activa, pero sin síntomas. Los resultados han mostrado una tasa de respuestas cercanas al 50% más alto con unas respuestas completas más del 10%. Esto nos abre una nueva oportunidad porque esta es una nueva opción terapéutica. Uno siempre considera la radioterapia coroniana o la radiosirugía o la cirugía como la única opción para enfermedad metastásica cerebral. Encima, además de tratarse de la enfermedad sistémica, se trata de enfermedad a nivel cerebral. ¿Estos resultados van a cambiar nuestro enfoque terapéutico? Sí, va a cambiar. Pero vamos a tener una opción más para el manejo de melanomas con metades cerebrales asintomáticas, además de la radioterapia, la radiosirugía o la cirugía tal cual. Finalmente, en melanoma metastásico se reafirma el rol de los PD-L1 como una opción terapéutica a largo plazo y la innovación de las metades cerebrales asintomáticas con el manejo sistémico de Nivo y Pi como una oportunidad muy interesante para nuestros pacientes. Finalmente, me despido desde ASCO 2017 para MESK en español. Muy amable. Adiós. ¡Gracias!